Que Dios te bendiga, muy buenos días, gracias por conectarte con nosotros otra vez desde el avivamiento de la calle Broadway. Bienvenidos a otra transmisión de este servicio en vivo desde River Arena, desde aquí, desde la costa oeste de los Estados Unidos, desde Anaheim, California, transmitiendo, por supuesto, para los cinco continentes. Gracias por estar ahí, gracias a los que desde muy temprano nos estuvieron enviando fotografías y nos decían que estaban esperando, esperando expectantes para lo que Dios nos iba a dar hoy. Muy bienvenido, gente maravillosa. Hoy es un día extraordinario, un día donde Dios, creo, como cada domingo que nos cita aquí nos volverá a hablar. Hay una palabra especial para alguien, alguien muy especial. A pesar de que hay miles del otro lado y se suman, yo sé que Dios va a hablarle a alguien muy especial. Me fascina pensar que él hace una cita para personas muy puntuales del otro lado. Familia, gracias por estar ahí. Recuerden que están viéndonos a través de la página oficial www.river-church.org o también a través de nuestra página oficial de YouTube o en la página de Facebook. Entonces, cada uno ahí puede ver la cantidad de gente que se va sumando, pero son distintas plataformas que después nos dice cuántos dispositivos había en total. Porque sabemos que por cada dispositivo hay varias familias y les mandamos un saludo enorme, especial. ¿Qué decir de los que mandaban fotografías recién? Gracias, gente maravillosa. Gracias por estar ahí. Gracias por ser parte de esta familia virtual que comenzó para algunos hace muy poco. Para los que ya son aquí de la casa, algunos comenzó hace 10 años esta aventura, otros un poco menos. Lo que sea, creo que Dios nos ha hermanado con algo que es mucho más fundamental que un mensaje, que es estar en el mismo reino, servir al mismo Dios. Y hoy la palabra es imperdible, el silencio de los corderos. Se llama el mensaje del día de la fecha. El silencio de los corderos no te lo puedes perder porque pienso que de todo lo que Dios nos habla, cada domingo hay mensajes que tienen que ver con la coyuntura de lo que estamos viviendo, con un punto de inflexión, con un parteaguas. Todos los mensajes son de Dios y cada uno de ellos están dados por algo. Como mensajero transmito lo que digo siempre, lo que creo Dios me dijo que te diga. Pero hay mensajes que son coyunturales, o sea, imperdibles, que en este tiempo tenemos que escuchar, prestar mucha atención. Así que llama a papá, mamá, a los abuelos, a seres queridos, porque el mensaje, el silencio de los corderos va a comenzar en un momento y no te lo puedes perder. Gracias a los que se conectan, gracias a los que están del otro lado y gracias a los que durante toda la semana nos estuvieron llamando, escribiéndonos, bueno, más que llamando, escribiéndonos porque dimos una sola vía de comunicación para la tercera inyección financiera. Y fueron miles, miles de correos, miles de aplicaciones. Todas ya han pasado por cierto filtro, se le mandaron algunas preguntas más, pero hemos decidido extender por lo menos un par de días más. Hoy, hoy domingo, mínimo mañana lunes y martes. Domingo hoy, lunes y martes, porque muchos nos dijeron darnos tiempo para poder juntar la información, para enviar las cuentas bancarias o lo que nosotros les estamos pidiendo. Así que la inyección financiera se extiende por lo menos un par de días más. Hoy domingo, insisto, lunes y martes. Recuerden que queremos ayudar a países de América Latina, por lo menos unos 15, 16 países o los que podamos. El correo o las vías de comunicación son las que aparecen en este momento al pie de la pantalla para que tomen nota. Es la única vía de comunicación. Mientras que vemos imágenes de las ayudas financieras anteriores en distintas naciones, en distintos países, aparece allí el correo para que tomen nota. Mi gente, arroba, riverarena.org. Y aunque hay algunas mayúsculas minúsculas, eso es indistinto. Mi gente, arroba, riverarena.org. Y ahí ustedes, esto es para únicamente las, digo, iba a decir, ahí ustedes escriben, pero esto es únicamente para los que tienen fundaciones. Esto responde a un tema legal, no a un capricho nuestro, no a que se nos ocurrió de hacerlo así de una manera arbitraria, sino que tiene que ver con, insisto, con un tema de chequeo cruzado, un tema de transparencia, de contabilidad. Y necesitamos que sean fundaciones que actualmente estén ayudando. Porque no se ha escrito gente diciendo, bueno, nosotros no hemos hecho nada, pero queremos empezar ahora y no podemos. Tienen que ser gente que ya lo ha estado haciendo, que no tienen recursos para continuar y nosotros les damos esa ayuda. Invertimos bastante dinero para que ellos puedan seguir en distintos países llevando esta ayuda de diferentes maneras, como ustedes están viendo ahora en imágenes. Algunos con ollas populares, otros llevando mercadería, alimentos, insumos básicos, elementos de higiene. Pero estamos llegando a los más vulnerables, a los barrios más pobres en todas las naciones, desde México hasta la República Argentina. Si bien en inyecciones financieras anteriores habíamos enviado a Italia, a España, en esta ocasión nosotros estamos abocados exclusiva y puramente en América Latina. Entonces ahí está el correo, tomen nota, queremos que sean parte de este batallón, de este escuadrón de búsqueda, de ir por la gente que necesita, esas mamis, esos papis, esos nenes que a lo mejor no tienen lo necesario para comer esta noche. Y yo creo que ustedes pueden ser los brazos, las cartas leídas de qué es lo que el Señor declara que seremos y que debemos ser. Así que mi gente arroba riverarena.org para que ustedes escriban y nosotros vamos a procesar esa información rápido, pero hemos decidido abrir una ventana de por lo menos unas 72 horas más para que tengan la posibilidad, aquellos que estaban más rezagados, aquellos que a lo mejor no pudieron ver el servicio del domingo pasado. Y entonces ahora dice, bueno, yo quiero aplicar para esta ayuda y pueden hacerlo. Abrimos tres días más, la posibilidad puede mandar el correo desde hoy mismo, lunes, martes, somos una fundación, esta es la cuenta bancaria, no puede ser una cuenta bancaria personal, obviamente tiene que ser de la fundación o de la iglesia y por supuesto el nombre del responsable. Recuerden que no aceptamos recomendaciones, hay mucha gente que dice, bueno, mi pastor no les va a escribir, pero yo se lo quiero recomendar. Bueno, yo conozco una fundación que hace algo, ¿por qué no le escriben ustedes? No, tiene que ser la fundación, la iglesia la cual nos escriba. ¿Por qué? Porque es el modelo, porque es la manera que lo hacemos de una manera práctica, utilitaria, rápida, expeditiva, pragmática. Así que gracias a todos los que nos escribieron, que son muchísimos y nos dan ganas de ayudarlos a todos. Y a pesar de mis aclaraciones, está el que dice, yo sé que hay que hacer fundación, pero y si no somos, yo sé que Dante dijo que tienen que tener una cuenta a la iglesia, pero si no tenemos cuenta, yo sé que dijo que es para repartir alimentos, pero si quiero construir una casa y yo pienso que siempre hay un grupo de gente que dice, a ver, salteemos todas las reglas, a ver, vamos por las excepciones y no podemos hacer excepciones porque se trata de dinero. No es que nosotros podemos mandar la mercadería, sería más fácil si nosotros dijéramos, bueno, mandamos nosotros los insumos básicos, pero tenemos que mandar dinero. Y cuando hay envíos de dinero, es un tema muy delicado, por temas contables, por temas de transferencias bancarias, no se puede triangular la ayuda, es otra cosa que no les quiero aburrir, pero gracias por estar ahí siempre apoyándonos. Y le hablo a los que son miembros de la iglesia, tanto de manera práctica, directa, o los que son miembros de River desde hace un tiempo de manera virtual, porque nos llegan ofrendas, nos llegan donaciones desde todo el mundo. Gracias por apoyarnos, por estar siempre ahí, por no fallar, porque son fieles. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos los hijos de Dios. Gracias porque las donaciones de ustedes permiten que este río no se detenga. Un saludo a nuestra congregación, al batallón del ejército de Dios, que son fieles, que siempre están, que nunca fallan, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias por estar ahí, porque sin ustedes nosotros realmente no podríamos hacer esta obra maravillosa que estamos haciendo y que estamos llevando adelante de parte de Dios. Los bendigo de lo profundo del corazón. Gracias por estar ahí, por no fallar. Muy bien. Aquí nosotros, mientras que esperamos las imágenes de la gente, las fotografías de la gente que va a comenzar a ayudar, y que presumo que van a llegar a partir de la semana que viene, las primeras imágenes, logramos, me decían recién hace un ratito, logramos casi 97, 98% confirmados, pero que no me tenga que desdecir, enviar ayuda a Cuba. Eso es maravilloso. No podemos con Venezuela, todavía por el régimen, pero podemos, Dios mediante, llegar a Cuba. Así que era uno de los países que nos faltaba, una de las naciones que queríamos bendecir. Vamos a tener imágenes de Cuba. No solo eso, sino que también, como este río, Dios dijo que llegaría hasta los confines de la tierra, tenemos casi asegurado que vamos a poder ayudar a Pakistán. Es uno de los sitios más álgidos para ayudar en cuanto a las restricciones que hay en contra del Evangelio. Bueno, les contaré más, Dios mediante, la semana próxima, pero vamos a enviar ayuda a Pakistán también, porque queremos que esto llegue hasta los lugares más recónditos del mundo, porque este es el río de Dios, porque este es un año de cosecha. Tal vez no veamos la cosecha de manera tradicional a lo que estábamos acostumbrados, pero es un año de cosecha distinta, diferente, mucho más grande. Es una red gigantesca que podemos tener a través de, virtualmente, a través de Internet, a través de las redes de esta cápsula maravillosa que nos permite llegar a distintas partes. Y aquí, eso era lo que yo quería decirles, aquí, mientras nos preparamos para escuchar el mensaje, el silencio de los corderos, mientras se están sumando miles de personas, me dicen que cada vez son más, ahí en YouTube, en nuestro canal oficial de YouTube, en nuestro canal oficial de Facebook, en nuestra página web, www.river-chorch.org, se me trabó. Pero mientras que están mirando ahí nuestras diferentes plataformas digitales y nos preparamos para el mensaje, quiero que vean y se sorprendan con nosotros con la historia de una familia que la pasó muy mal, que estaba en crisis, que realmente dijo, ahora sí perdimos la esperanza. Vean cómo la iglesia, cuando realmente sale a hacer lo que debe hacer, además de hablar, además de predicar, cuando la iglesia sale a bendecir, vean lo que puede pasar con una nueva familia, con un grupo familiar que se sorprende, porque ni siquiera ellos antes habían estado en una congregación cristiana. Quiero que disfruten conmigo esta historia mientras nos preparamos para todo lo que viene. Tras esta historia, tengo algo para contarte respecto al estatus que está teniendo la iglesia con respecto a la pandemia, con lo que está ocurriendo, con la cuarentena esta que se extiende en muchos países hasta el hartazgo. Te voy a contar algo que estoy seguro que te va a hacer de bendición o que por lo menos necesitas saber. Después de eso también viene el mensaje, el silencio de los corderos. Antes quiero que se sorprendan y disfruten conmigo lo que esta familia va a vivir, porque esto es iglesia. ¿Acaso hay alguna otra manera? Miren. Llegamos a la casa de una familia que tuvo una tragedia inesperada, como acaso son todas las tragedias. Ellos son la familia Pacheco, son oriundos de Guerrero, México. Resulta que el hijito mayor fue a llevar a la mamá al trabajo y cuando volvió vio humo y los otros nenes estaban durmiendo adentro. Quedó absolutamente la casa en ruinas, no quedó nada y ellos dijeron tenemos que seguir adelante, no podemos detenernos, tenemos que seguir viviendo de alguna forma. ¿Estabas trabajando cuando te enteraste? ¿Te contaron que se había incendiado? Sí, me habló mi hija. Me habló llorando y la verdad no sabía ni qué hacer y nos quedábamos sin nada, sin muebles, sin nada de ropa, nada. Un vecino aquí nos dio permiso vivir en la sala unos días mientras encontramos el apartamento. No podemos salvar nada. Ni la ropa. Ni la ropa. Todas las cosas se queman. Y finalmente consiguieron este departamento que está absolutamente vacío. Duermen en el piso, en mantas, comen en el piso, no hay cubiertos, no tienen absolutamente nada. Bueno, hoy lo que nosotros queremos es darles un poquito esa alegría y por lo menos ayudarlos a que no tengan que empezar de cero y que tengan algo para comenzar. Esperemos que esto sea una bendición no solo para los que están mirando sino para esta familia. ¿Estamos listos muchachos? ¡Listos! A trabajar entonces. ¡Vamos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Así que vamos ahora a entrar a la casa. Esperemos que les guste. Y después... Hay un par de sorpresitas más, pero esperemos que les guste... Adelante entonces, esta es la sala... ¡No, yo no lo esperaba! ¡Los vemos! 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 Con el todos o nadie... ¿Por qué decidimos que esa erara la manera, la forma... y creemos que esa es la forma que tenemos que continuar? No discriminar ni a niños... ni a ancianos, ni a enfermos... Así que... todos o nadie... Esa sigue siendo nuestra bandera, sigue siendo nuestro estandarte. Convengamos que... Hay jurisdicciones que no son del César, que no son del faraón, que le pertenecen al Señor. Entonces nunca el Estado se puede inmiscuir en la adoración, decirnos si podemos o no podemos cantar. Entendemos todas las reglas de asepsia, las reglas de prudencia, pero creo que esto va a continuar. Por lo que hemos averiguado, no hay intenciones, no está en agenda abrir las iglesias, no solo aquí, en gran parte del mundo. Me temo, sin sonar apocalíptico, que esto pueda traer detrás algún interés político oscuro. Hay que orar mucho, hay que orar muchísimo para que si hay algún interés, algo que se haya gestado en la oscuridad, sea sacado a luz. No quiero usar este tiempo, este maravilloso servicio para hablar de teorías conspirativas, pero sea lo que sea, confío en un Dios que nos ha prometido que ninguna arma forjada contra un hijo de Dios prosperará. Entonces vamos a seguir así, bendiciendo a miles de personas a través de las redes, a través de estas plataformas digitales. Pero mientras tanto, oremos, oremos fuerte, porque sé que en la gran mayoría de las naciones está bastante compleja la cosa. Cuarentenas que se extienden, países que regresan otra vez a la fase 1, que vuelven a cerrar todo. Y realmente es frustrante para los que pierden empleo, para los que no pueden salir y para los que no pueden congregarse, los que no vemos ni siquiera en el horizonte la esperanza de que la iglesia esté en agenda política, que digan, bueno, vamos a darle la posibilidad a los cristianos a que vuelvan a reunirse y a orar. Y sabemos que la solución a todos los problemas está en la oración mancomunada, en congregarse, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, como dicen las Escrituras. Entonces vamos a orar fuerte, pregunta mucha gente en las oficinas, nos escriben, ¿van a volver a abrir pronto? No podemos, no con restricciones y obviamente no podemos mientras que la curva de contagio siga así, mientras que obviamente los países y los ministerios de salud de cada nación no nos den el visto bueno para hacerlo. Mientras tanto, seguimos orando firmes, seguimos diciendo nosotros todos o nadie, nosotros no vamos a abrir con restricciones que son ridículas, que están totalmente fuera de contexto para lo que es la iglesia por definición. No dejaremos niños, ancianos ni enfermos afuera, es imposible y mucho menos reunirnos sin contacto, sin poder cantar, es una locura. Así que creo que tenemos que orar para que si todo esto pase, podamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y mientras tanto, claro, nosotros somos la iglesia. Nosotros seguimos convocados, seguimos a través de este medio y Dios nos sigue hablando. De esto voy a hablar más en el mensaje dentro de un ratito. Vamos ahora a tener un momento de adoración, un momento donde decimos, Señor, si estamos en crisis, si estamos en problemas, tus cuerdas de amor nos sostienen, nos bendicen. Tras esta adoración, tras este momento de regocijo espiritual, estamos ya con lo que creo Dios me dijo que te diga. No aflojes, no te rindas, que los mejores días están por venir y lo que Dios te va a hablar hoy, estoy seguro que va a ser un par de aguas, un antes y un después en tu vida. Yo sé lo que te digo, te espero aquí, en vivo, tras este momento de adoración. Que lo disfrutes. Su misericordia, su amor, sus cuerdas de amor nos sostienen, nos bendicen, nos llenan. Y si Dios dice que cuando caes, te sostiene, que si te equivocas, te vuelve a levantar. Son las cuerdas que te respaldan, las cuerdas de amor. Nunca caes en la lona, nunca estás no caos. Siempre te vuelve a bendecir y te vuelve a tocar el Señor. ¿Cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor de señores y a nuestro Rey? Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad, es tu amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad de lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Todo tu corazón, aleluya Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los frenos se están cayendo Me vuelvo a ver con claridad Mi fe se está encendiendo Yo hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta, el que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Porque yo soy el Señor Porque yo soy el Señor Dice que te sostiene Y no te deja caer Te bendice el Señor Aleluya Aunque pase el tiempo Sé Que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Levanta Sus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Paz, 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 divas Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad El que me levanta El que me levanta Tú tienes el control El que me levanta Nunca pierdes el control El que me levanta El que me levanta Siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Y al que está sentado en el dolor Y al que está sentado en el dolor Siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Quiero con vos Vamos, Virgencia, viste en la livra de la gloria Amén. 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 No sé si alguna vez visitaste Israel, a mí me ha tocado hacerlo en alguna ocasión, pero si eres un cristiano que has leído la Biblia, vas a tener muchas emociones encontradas cuando llegues a Tierra Santa. Algunas muy lindas y otras no tanto. Algunos que hemos leído las Escrituras sentimos decepción la primera vez que vamos a Israel. No es algo que se cuenta mucho en público, pero es algo que me tocó vivir y que me consta que lo han vivido otros hombres y mujeres de Dios que han ido por primera vez. Porque uno trata de ver el lugar original y se encuentra con todo lo opuesto. A excepción de, no sé, el Mar de Galilea o lo que es estrictamente topográfico, el hombre lo ha tapado casi todo. Entonces, donde vas, solo ves cortinas, insignias, iglesias, cuadros pintados, catedrales, basílicas, y después por todos lados hay velas, 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 más velas, incienso, tanto que a veces el lugar original está completamente cubierto. Esto no es a desmérito de Israel ni de la Tierra Santa. Volvería a ir muchas veces porque no deja de ser un lugar maravilloso. Nada más que estoy diciendo que uno sufre una decepción cuando quiere ir a un lugar histórico, bíblico, del cual escuchó mucho, y uno ve que cuando llega al sitio hay una catedral, un santuario, una basílica, justo encima de lo bíblico. Tú te imaginas que vas a ir a Belén y ver un pesebre, y no, hay una basílica. Te imaginas que vas, no sé, al monte de la tentación y vas a ver un monte. No, hay una iglesia. Entonces uno va ansioso por caminar a esos sitios del que tanto escuchamos y hay una basílica o una iglesia repleta de imágenes. Y la gente toma fotografías de los adornos, de las imágenes, de los tapices. Hay numerosos íconos y el crecimiento de siglos y siglos de veneración, pero se pierden lo más importante. Entonces cuando yo recordaba esto, pensaba que a nosotros en la vida cristiana nos puede suceder lo mismo. Podemos tener una computadora repleta de videos cristianos o en nuestro celular, estantes llenos de libros espirituales, y hasta hace muy poco una agenda llena de servicio a Dios en el templo. Pero nunca debemos confundirlo con lo más importante, que es una cercanía pura y sincera con Jesús. Yo digo siempre que mi deseo, desde que comencé a predicar siendo un muchachito, mi deseo siempre fue que cuando la gente me vea o me escuche, la sensación que le quede es que Jesús y yo pasamos tiempo juntos, mucho tiempo juntos. Porque cuando uno pasa tiempo juntos con alguien que ama, con un amigo, se me pegan cosas, ¿no? Uno se va como amalgamando en el carácter del otro. Así que siempre esa fue mi intención, que la gente pueda ver a Cristo reflejado en mí. No es que tenga un complejo mesiánico, ni mucho menos, pero siempre digo, es maravilloso que la gente diga, este estuvo con el Señor. Se nota que pasa tiempo con Él. Y quizá tú llevas años en el Evangelio y asististe a un montón de congresos y escuchaste decenas de profecías. Y entonces, por definición, eres un seguidor de Cristo Jesús, un cristiano fiel, pero cuando la gente te ve no necesariamente dice, estuvo con el Señor. Incluso conocidos seguidores de Dios, como Gamaliel, por ejemplo, en las Escrituras, en un momento estuvieron desenfocados. Jesús le dice a un grupo de estos seguidores, que no podemos decir necesariamente que eran carnales o necesariamente opuestos a Jesús, pero Él les dice a este grupo de seguidores en Juan 5.39, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Está diciendo, ustedes tienen las Escrituras y ahora están con el autor de las Escrituras. Es como decir, no, 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 estoy muy inmerso en lo que el autor escribió y me pierdo que tengo al autor delante. Ustedes creen en las Escrituras, pero no hacen caso o hacen caso omiso al que revelan justamente las Escrituras. Pasa que estar desenfocado no significa necesariamente que Jesús está distante. Generalmente son nuestros ojos los que están muy abrumados como para no ver a Jesús. Como dijo alguien, no es destrucción lo que provoca nuestras preocupaciones más grandes, es distracción. Si quieres saber lo que es valioso para Dios, tienes que fijarte siempre en lo que el diablo falsifica. Obtener una relación pura y sincera con Jesús, yo creo que es algo más que anteojos Gucci falsificados en China o relojes Rolex en Tijuana. El anzuelo preferido del diablo funciona mejor apenitas fuera de la corriente principal. Como dije hace unos cuantos domingos atrás, cuando apenas nos movemos del modelo. El anzuelo del enemigo es a pocos centímetros del objetivo, apenas paralelo a lo bíblico. Por eso los que se van desviando y van perdiendo esa relación con Jesús, no se dan cuenta que se están desviando, que se están apartando de la verdadera senda. Es el anzuelo titulado Evangelio Complicado, ese mito que trata de convencernos de que mantenernos santos es tan complicado que la mayoría de la gente solo puede lograrlo yendo dos semanas a un congreso o que solo puede ser santo una semana después que vino del congreso o después que el pastor le oró. Entonces, caminar cercano requiere un régimen religioso que implica ir a la iglesia todas las semanas y tener muchas actividades en la iglesia. Entonces, uno dice, bueno, así es como yo camino cerca de Jesús. Y seguir todas esas reglas parece que define a los buenos cristianos. Ahora, es fácil confundir nuestra vitalidad espiritual con nuestra actividad espiritual, que no es lo mismo. Uno puede estar lleno de actividad, sirviendo al Señor y resulta que el servir a Dios es su ídolo. Está lejos de Dios, del Dios al que dice servir. Pero nosotros por años, cuando digo nosotros, digo la iglesia, calificamos nuestra madurez según lo que hacemos. Cuán seguido vamos a la iglesia, a cuántos estudios asistimos cada semana, si tenemos una célula, cuánto trabajo hacemos como voluntarios en la iglesia. Entonces, nos hacemos vulnerables ante las distracciones del enemigo cuando medimos nuestra relación con el Señor con la vara equivocada. ¿Me explico? O sea, la iglesia nos califica según lo que hacemos en vez de hacerlo según nuestra relación con Cristo, nuestra relación íntima con Él. Y ahí nos transforma en corderos mudos, en ovejas clonadas, en personas que nos tienen que controlar de cerca para medir nuestra santidad. El apóstol Pablo, él mostró una marcada diferencia en esta forma de pensar. El hombre al que Dios escogió para redactar la mitad del Nuevo Testamento lo resume en un mandato que dice no dejes que el diablo te desvíe de lo puro y sincero de caminar con Jesús. O sea que Jesús no vino a complicar el Evangelio, vino a simplificarlo sin comprometer la pureza, claro, sin comprometer la santidad. En el pasado los maestros religiosos con el fin de retener el control de la gente sacaron a Dios del alcance de la gente común, que es muy parecido a lo que sucedía en muchas de nuestras congregaciones poquito antes de la pandemia. Cuando comenzó esta pandemia un ministro, que no voy a decir quién, ese es amigo, muy preocupado me llamó y me dice che, ¿viste lo que está pasando? Así no vamos a poder controlar a las ovejas, yo no las puedo controlar. Y la primera falacia de lo que me dijo es que nunca fueron sus ovejas. La segunda es que no las tiene que controlar, las tenía que pastorear, no controlar. Y me llegan un montón de testimonios de personas que me dicen ¿sabés qué? Ahora Dante puedo ver tus mensajes. Porque antes mi pastor o mi líder me prohibía verte porque decía que eras ecuménico, eras una apóstata, por darte un ejemplo, no es que ver mis mensajes necesariamente te hace caminar con Jesús. Lo que digo es, miren hasta qué punto algunos ejercían control, que les decían lo que podían ver o no podían ver en sus casas. Les decían, me dijeron, te tenían prohibido, yo no podía poner un video tuyo porque me sentían pecado. Entonces, yo conozco líderes que daban por sentado que sus ovejas eran tan débiles y tan codependientes que ejercían una dictadura, un régimen en lugar de un liderazgo sano, un régimen en lugar de un pastorado. Un estudio de la historia de la iglesia revela épocas enteras en que la Biblia no estaba disponible para el ciudadano común. La gente quería acceder a las escrituras y no estaba disponible, pero no necesariamente en el catolicismo. Aún dentro del pueblo protestante hubo unas épocas donde la gente no podía acceder a la Biblia. Y la razón era que los líderes de la iglesia estaban convencidos que el seguidor promedio no podía comprender las escrituras sin que los conocedores la interpretaran primero. Por eso digo que esta pandemia es una oportunidad única, fascinante de ver a Jesús con ojos nuevos, de que el Espíritu Santo te dé una propia revelación de Jesús. Yo pienso que la pandemia es una oportunidad única de conocer a Jesús con la ayuda del Espíritu Santo y no con una interpretación prestada. Esta pandemia va a erradicar a los nietos de Dios del reino. Hace muchos años yo escuché a un predicador que decía Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por más que algunos vean a Dios como un abuelito, no tiene nietos, Dios tiene hijos. Nieto es el que escucha lo que dice el hijo. No, Dios tiene hijos con relación directa. Entonces los nietos, los que han vivido de espiritualidad prestada, con esta pandemia van a tener que aprender a vivir como hijos o están aprendiendo a vivir como hijos. Yo estoy convencido que esta temporada, que por cierto es muy álgida, muy especial, entre otras cosas, es para comprobar la legitimidad de los cristianos. Lo hemos dicho un montón de veces. Segunda de Corintios 11.3, la palabra que Pablo usa para indicar sincero es aplotes, con H, aplotes. Es una palabra ilustrativa que significa abierto. Aplotes es desplegado. Y esa palabra Pablo la toma de los tejedores de tapices de esa época que los desplegaban a la vista de todos para que el comprador del tapiz pudiera verlo completamente. No se los llevaban enrollado. Y después se pegaban la sorpresa y tenían que ir a reclamar en asistencia al cliente. Entonces, él usa la palabra aplotes porque él habla de ser sinceros, desplegados. Ninguna relación se sostiene por la perfección, sino por la apertura, por la honestidad. Una pareja no se sostiene porque son perfectos, ambos o uno de ellos, sino porque son sinceros. Entonces, abrirse es tener un corazón que le permita a Dios mostrarnos que incluso antes de esta pandemia muchos estaban yendo a la deriva y de alguna forma Dios permite que se cierren los templos, algunos para que se den cuenta que no estaban firmes, otros para que se afirmen de verdad en el deseo de Dios de corregir nuestra dirección, sabiendo que nos ama porque su amor no ha disminuido. Algunos dicen, ¿será que Dios está enojado y por eso permitió esto? No, yo no creo que su amor, yo creo que su amor no ha disminuido en absoluto hacia nosotros. Yo soy papá. Sé que hay papás y mamás mirándome ahora y sé lo que sienten, lo que siente un papá, una mamá. No cambias nunca el amor por un hijo. Nada de lo que yo haga puede hacer que él me ame más ni que me ame menos. Hablamos eso cada semana, los últimos domingos. Pero se requiere una generosa cantidad de humildad para entender nuestras propias debilidades y decir, Señor, en esta temporada trata conmigo. No puedes decir que buscas a Dios si no persigues la verdad, porque rara vez encontrarás aquello que no estás buscando. Entonces, él nos llama a vivir con todas las luces prendidas, con todas las ventanas abiertas, aunque la autenticidad le siga molestando y le cause urticaria a unos cuantos. Él llama a vivir como un libro abierto, decir, este soy. Eso es lo que Dios nos ha hablado estos fines de semana. Decir, este soy. Así soy, Señor. Sé propicio de mi pecador. La iglesia debiera ser el sitio más auténtico del planeta, no el más hipócrita. Y ahí cuando uno vive a ventanas abiertas y con la luz encendida, tarde o temprano la oscuridad se disipa por el resplandor, por su luz. Primera de Juan 1.7 dice, pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea que la luz se vuelve intimidante y a veces tenemos miedo que deje expuesta nuestra humanidad, que descalifique nuestros esfuerzos por servir a Dios. pero esto se trata de vivir vidas abiertas, permitir que su luz nos limpie día tras día. La autenticidad y el vivir abiertamente molesta. A mí me lo dicen todo el tiempo en las redes sociales. ¿Por qué contesta así? ¿Por qué dice eso? Ellos lo pueden decir, pero pretenden que yo sea hipócrita. ¿No? Efesios 5.8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son la luz del Señor. Entonces vivan como hijos de luz. Porque todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Entonces la luz es algo que tenemos que administrar bien. Si usamos cualquier cosa que es buena, pero de manera incorrecta, lo que fue diseñado para ser bueno puede destruir. Como siempre digo, un cuchillo sirve para cortar una onza de pan, pero puede ser usado para asesinar. Con la luz puede pasar igual, como sucedía con los antiguos fariseos. El mal uso de las escrituras arruinó muchos futuros, desperdició el potencial de mucha gente. Dicho sea de paso, los fariseos todavía viven, están bien. En el primer siglo uno los reconocía por sus vestimentas, por sus hábitos, las patillas rizadas, largas túnicas, sublimes oraciones que los identificaban como la élite religiosa. Pero hoy los fariseos son mucho más sencillos. Se visten y actúan como tú o como yo, trabajan en empleos como el nuestro, asisten a los colegios mismos que llevamos a los hijos, se presentan como líderes, como voluntarios, asisten a las iglesias. Los fariseos modernos trabajan duro para seguir las reglas, las doctrinas, los credos, no han desaparecido. Y hacen grandes esfuerzos para estar en lo correcto, pero estar en lo correcto no está mal. Porque uno dirá, pero está mal querer la santidad, ambicionar la sana doctrina. No. Es el modo en que manejan su estar en lo correcto lo que está mal. Esas frases pueden sonar como trabalenguas, pero nunca estás más cerca de estar equivocado como cuando estás convencido de estar en lo correcto. Lo voy a decir otra vez para que lo tuiteen. Nunca estás más cerca de estar equivocado como cuando estás convencido de estar en lo correcto. ¿Alguna vez conociste a alguien así? Tan, tan seguro de estar en lo correcto que cualquier otra opinión la descartan automáticamente. y así se justifica el enojo y también la falta de respeto y los adjetivos y el odio visceral porque si no se piensa como ellos te vas al infierno. Entonces los líderes religiosos de la época de Jesús estaban seguros de estar en lo correcto. No es que odiaban a Jesús porque tenían un tema de piel contra él. Ah, el tipo nos cae gordo como dicen en México. Ah, nos cae mal. No, ellos estaban convencidos que estaban en lo correcto. Los fariseos estaban convencidos de que Jesús era un rebelde que agitaba multitudes. Entonces su sentido de sana doctrina o de ley divina hizo que el odio, la calumnia, la falta de respeto y hasta la muerte fueran aceptables. Ellos gritaron crucifícalo. Ellos creían que en pos de la ley de la sana doctrina había que matar. Entonces en cada uno de nosotros, como dijo alguien y yo no me lo olvidé más, en cada uno de nosotros hay un pequeño fariseo esperando crecer. Un grupo de líderes religiosos lleva a los pies de Jesús a una desalineada mujer sorprendida en adulterio. Se los conté en varias ocasiones y sé que todo el mundo conoce la historia. Y querían poner a Jesús a prueba. Jesús sabía cuándo trazar líneas y cuándo construir puentes. Porque dice la palabra que él dibujaba sobre la arena. Yo creo que trazó una línea en la arena. Me gusta pensar que él trazó una línea en la arena para diferenciar a los dos grupos. Apoyó las demandas de la ley pero llamó solo a quienes no tenían pecado a cumplir con los requisitos de esa ley. Él dijo, ok, fenómeno. Hagan lo que dijo Moisés. El que esté libre del pecado. El que no tenga un muerto en el placar, en el closet que tire la primera piedra. Entonces, cuando uno se acerca a Jesús, uno aprende cuándo trazar líneas y cuándo construir puentes. Y yo quiero que el que tenga oídos que oiga, como decía el Señor. Porque si ignoras esto, vas a trazar una línea donde deberías construir un puente. o vas a construir un puente donde deberías trazar una línea. Un síntoma, a mi humilde criterio del fariseísmo, es cuando comenzamos a juzgar a otros según sus actos, pero a nosotros nos juzgamos según las motivaciones. Yo dije esto el domingo pasado. Bueno, el otro está haciendo mal, pero yo no lo quise hacer. Bueno, el otro es un chismoso, pero yo lo conté para que estemos orando. Bueno, aquel murmura contra el pastor, pero lo mío es desahogo en familia. Entonces, le cambiamos la semántica a lo que hacemos nosotros para que no suene a pecado, pero al otro le ponemos la letra escarlata de pecado, ¿no? Ese es el primer síntoma. Juzgamos al otro por lo que hace y a nosotros por lo que en realidad queríamos hacer. No es lo que quise hacer. Un segundo síntoma es cuando estamos convencidos de que a Dios les disgustan o les molestan las mismas personas que nos disgustan y nos molestan a nosotros. Si a mí no me cae bien, a Dios tampoco le cae bien. Si a mí el tipo no me gusta como se viste porque tiene el pelo parado porque se puso un arete en la nariz, a Dios también le repugna porque a mí me repugna. De allí que surgen las doctrinas a veces ridículas. Esa música no le agrada a Dios porque primeramente no le agrada al pastor. Entonces, si el pastor cree que la música rock es del diablo, él dice Dios me dijo que el rock es del diablo y no lo move de ahí. El segundo síntoma es cuando decimos lo que nos gustaría que Dios dijese. Dios no tiene problema con que cada uno tengamos los gustos. El problema es que cuando hacemos de nuestro gusto personal una doctrina. Entonces, cuando uno nota alguno de estos síntomas es porque es tiempo de volver a Jesús. Esto sería una invitación en una campaña evangelística. Vuelve a Jesús. Dirían a Condia, ¡Vuelve a Jesús! Pero no es una invitación que solemos escuchar los que tenemos 30, 40 años de peregrinar cristianos. Sin embargo, tenemos que volver a Jesús. Esta pandemia, insisto, es la oportunidad fascinante de ver a Jesús con ojos nuevos. Por algo Dios lo permitió. Es muy peligroso ser religioso sin volver constantemente a Jesús. La historia registra que los que hicieron el mayor daño estuvieron inclinados a ese evangelio complicado. Saben de Dios, conocen las Escrituras, pero se detienen a un paso de una auténtica relación con Cristo Jesús. Conocen la Biblia de portada a portada, pero cuando los ves tú no dices, oh, este estuvo con Jesús, se parece a Él. No. Saben lo suficiente como para calmar sus conciencias y justificar sus actos de matar a los infieles. Porque viste que hay gente que tiene un extraño placer cuando rematan heridos de su propio ejército. De su propio ejército cuando invierten sus municiones contra sus camaradas. Hablando metafóricamente. Hay gente que tiene, les fascina rematar heridos. Se enteran de que alguien está bajo tentación o cayó en pecado y lo rematan porque sienten que así sirven al Señor. maté a un infiel. Los pescadores, los pescadores, no los pecadores, dicen que la tentación que captura a los peces suele ser 99% del sabor de la carnada y 1% del anzuelo. Y Satanás sabe que no puede convencer a las personas con una capa roja y un tridente. Sin embargo, también sabe que si puede camuflar un 1% de engaño con 99% de verdad, él puede llenar una red de peces. Es un poquito desviado de la verdad. Segunda de Corintios 11, Segunda de Corintios 11, 14 dice, y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfrazen de servidores de justicia. O sea, que al diablo no le importa para qué lado del camino te desvíes siempre y cuando te desvíes. Entonces, otro error que cometemos no es alejarnos un paso, sino a veces llevar a Cristo demasiado lejos. Eso es otro error. Porque algunos dicen, bueno, sí, está bien, me desvío un poco. Pero otros llevan a Cristo muy lejos por temor a desviarnos. Vamos más allá de lo que está escrito solo por las dudas. Los que dicen, bueno, está muy sencillo el Evangelio. Che, vamos a agregarle más doctrina por si las moscas para no pecar. Porque está muy sencillo esto. ¿Cómo? Que hay que correr a la gracia y ya está. No, vamos a agregarle algo para estar seguro. Y entonces se crean regímenes imposibles, regímenes imposibles de seguir, pero que ofrecen control a quienes lo enseñan. Los fariseos lo hicieron. Ellos definían y aplicaban las Escrituras de una manera tan estricta para asegurarse de que la gente no cayera en pecado, no se equivocara. Entonces ustedes dicen, bueno, las motivaciones eran correctas. Sí, el tema es que nadie lograba cumplir esas reglas. Por ejemplo, por temor a violar el sábado, los rabinos ordenaban que el pueblo judío no saliera de sus casas por un periodo de 24 horas. Mejor no te muevas de la casa. El hashtag quédate en casa ya existía ahí. Para asegurarse de que nadie mirara a una mujer con lujuria, los esposos cubrieran a sus mujeres en público hasta hacerlas parecer telas andantes. Había otros que se llamaban los judíos sangrantes que eran los que se ponían vendas en los ojos que hasta el día de hoy están en Israel, yo los vi. Le dicen sangrantes porque se tropiezan con las columnas, con las paredes, pero ellos prefieren estar sangrando lleno de moritones antes de tentarse con alguna turista que a lo mejor está usando pantalón o una falda corta. Ustedes dicen, qué exagerado. Pero no hemos cambiado mucho. Tenemos hasta el día de hoy infinitos debates sobre lo que se puede, sobre lo que no se puede. Como dije el domingo pasado, evaluamos el comportamiento, las actividades de los otros como si nuestro don espiritual, nuestro llamado fuera a juzgar la madurez de otros creyentes. Esta semana José Luis Rodríguez, el famoso cantante, el Puma, en la cual tenemos una amistad de años porque allá en el año 1997 me llamó por teléfono, habló con el presidente de la nación de ese entonces de mi país para que yo comenzara en televisión sin tener ninguna obligación. Él movió sus contactos, sus influencias. Yo le debo siempre esa conexión divina y además es un hombre al que quiero mucho. Estuvo a punto de morir hace relativamente poco por un efisema pulmonar, tuvo trasplante de los pulmones. En ese desafío que tuvo, en ese encuentro casi con la muerte, tuvo un reencuentro con el Señor muy fuerte que me consta y hace poco publicó un libro y me dice al querido Dante, me ayudarías a publicitarlo, es un libro donde cuento mi historia, mi testimonio. Yo publiqué en las redes esta semana que el Puma había sacado un nuevo libro. Yo digo, pobre Puma que no haya leído los comentarios porque de cada 10, 9 era que primero se reconcilie con sus hijas, que ese hombre antes de llenarse la boca le pida perdón a las hijas, que ese hombre como está se va al infierno, lo condena a la mayoría como si les constara a la gente la vida privada del hombre, la mayoría opinando por lo que vieron en una revista de Chimento o por lo que dieron en el programa de Chimentos. Entonces, en una recomendación de una página cristiana yo pedí que la gente iba a decir que bueno, alguien que estuvo oliendo la muerte regresó y ahora da testimonio. No, 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 que se reconcilie, reconcilie con sus hijas decían todos los que seguramente tienen una familia perfecta y que les consta qué pasó en la casa del Puma y que ellos no le van a perdonar al Puma es de hecho ya lo están mandando al infierno a menos que ellos vean una foto que les certifique que perdonó a las hijas. Yo ni sé qué pasó con las hijas, soy amigo del Puma pero ni me importa, es su vida. Ahora, si yo supiera que yo voy a llegar al cielo y el Señor me va a decir Dante, ¿te ocupaste de que el Puma perdonara a las hijas? Ahí sería mi preocupación. Pero apenas puedo con mi vida como para ocuparme de lo que hace el otro con su familia. Entonces mi pregunta es ¿es eso lo que Jesús realmente quiere que hagamos? Insisto, esta pandemia es la oportunidad fascinante de ver a Jesús con ojos nuevos. Pablo reconoció esa tendencia de ir más allá de lo que decía Jesús y se refirió a eso en su carta a la iglesia de Corinto y se aprendan de nosotros aquello de no sobrepasar aquello que está escrito, no sobrepasar lo que se escribió para que ninguno se vuelva arrogante en favor del uno contra el otro. Primera de Corintios 4.6 Cuidado que alguno no escriba más de lo que está escrito, que agregue más doctrina de la que está porque querer acceder a Jesús puede hacernos sentir superiores al pensar que somos los únicos creyentes santos y verdaderos del planeta y llega Jesús y Jesús fue el primer revolucionario de lo simple. Veo que Jesús se introduce en una escena religiosa complicada, un régimen religioso corrupto de control atiborrado de fariseo de saduceo de herodianos de celotes de eseños pero él no se manejó con las reglas de ninguno no soportó su hipocresía. En ese entonces los líderes religiosos habían desarrollado un sistema con 613 leyes eligieron ese número porque era la cantidad de letras que había en el texto que contenía los 10 mandamientos y dijeron bueno vamos a hacer 613 leyes y hallaron las 613 leyes o el respaldo para esas 613 leyes en el Pentateuco en los primeros cinco libros del antiguo pacto dividieron la lista en mandamientos afirmativos hagan esto y mandamientos negativos no hagan aquello otro había 248 mandamientos afirmativos uno para cada parte del cuerpo según la interpretación y 365 mandamientos negativos uno para cada día del año luego subdividieron esa lista en mandamientos vinculantes y mandamientos no vinculantes entonces pasaban los días debatiendo si esas divisiones eran exactas catalogándolas mandamientos en cada división llega Jesús llega Jesús que tiene la capacidad de tomarlo complejo y simplificarlo y los fariseos dicen vamos a debatir con este si es un verdadero Mesías va a saber debatir porque el objetivo de los tipos era humillar a Jesús delante de la multitud entonces eligen al más sagaz que había entre ellos especialista en leyes para abordar a Jesús y delante de todos le dice a tu criterio cuál es el mayor mandamiento de la ley le estaba diciendo de los 613 que para empezar a ver si te lo sabes cuál es el más importante y el Señor responde ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente es el primero y el más importante el segundo se parece a ese ama a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos le dice el Señor le agrega depende toda la ley y los profetas toma en tu cara él dijo que la ley y le agregó los profetas se resume en esta frase simple y perfecta no bajó el nivel de la ley tampoco la abolía él captó la totalidad del espíritu de la ley toda su esencia en una sola frase dijo que todo dependía de eso resumió 613 mandamiento en dos por eso lo querían matar tomó los otros tipos ahí con la calculadora hoy cuál tocaba no hoy no era este el otro cuáles son los vinculantes no los vinculantes cuál es Jesús dijo no son dos nomás ama a Dios y ama a la gente tomó la complejidad de la ley y la hizo simple entonces los tipos decían no no puede ser nos matamos estudiando para no pecar y este lo reduce a eso amar a Dios Jesús era un rabino un maestro y en la cultura judía cada rabino tenía un yugo de enseñanza que era el yugo las instrucciones el contenido la doctrina el mensaje entonces muchos rabinos ponían yugos de enseñanza sobre las personas que eran imposibles de acatar porque era un legalismo extremo y esos yugos apartaban a las personas de la gracia en vez de atraerlas esos yugos oprimían y agotaban a las personas entonces un día Jesús le dice a la multitud en Marcos 11 28 se vengan todos los que están cansados y agobiados es como que si hoy dijera los que en esta pandemia están aburridos en la casa y ya no soportan ver la misma cara vengan quien no vendría carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy apacible humilde de corazón aparte mi yugo es liviano suave mi carga es liviana o sea su enseñanza estaba en abierto contraste contra los rabinos de la época porque él no te ofrecía una larga serie de doctrinas reglas rituales reglamentos él ofrecía gracia que ofrecía a Jesús una simple relación con Dios y muchas de nuestras iglesias poquito antes de que estallara la pandemia estaban atiborradas de actividades tanto que la gente le costaba hallar al simple y poderoso mensaje de Cristo amarlo a él y amar al prójimo las iglesias están tan saturadas o estaban hasta hace muy poco tan saturadas de cosas que muchas personas estaban ocupadas en hacer la iglesia en lugar de ser la iglesia hasta escuché por ahí que algún ministro vago en algún momento inventó la frase se calcula que una hora de sermón es igual a ocho horas de trabajo forzado lo inventó un vago con la excusa de trabajar una hora a la semana el señor dijo mi yugo es fácil ahora resulta que para ello predicar son ocho horas de cargar bolsa en el puerto vamos seamos serios alguien se inventó eso para decir epa no subestimen que yo predico está bien es una gran tarea predicar pero no podemos compararla con ocho horas de trabajo levantando paredes el señor dijo mi yugo es fácil Mateo 23 Jesús le dijo a los fariseos que eran como un vaso decorado pero que por dentro está sucio sin higiene les dijo que eran como sepulcros pintados ataúdes de lujo le dijo usted tan brillante por fuera presentable pero bajo la superficie ¿saben que hay? muerte bajo la superficie la nada igual que muchas iglesias porque el activismo es un gran disfraz para la falta de vida la complejidad es una buena forma de cubrirlo todo las iglesias pueden llegar a ser ataúdes elegantes una iglesia llena de actividades es el mejor escondite para un muerto yo pensaba que la iglesia muerta es una iglesia que entras y hay alguien cantando dice que muerto no hay alabanza no una iglesia muerta puede ser una iglesia con alabanza con candela con sabor azúcar todo bailando con mucha actividad y ahí están escondidos los muertos una gran actividad no produce cambios en la vida da la impresión de que suceden cosas da la impresión de que hay vida tiene nombre de que vive pero está muerto un voluntario de una congregación me comentó hace poco dice en esta pandemia me di cuenta que estaba muerto que hasta los mensajes de mi líder de mi pastor yo lo escuchaba y me entraba por acá y me salía por allá pero seguía yendo a la iglesia porque ahí servía y era líder entonces llegaba me podía servir a veces cuatro cultos por día sirviendo sirviendo y yo pensé que eso era relación con Dios y ahora que empezó la pandemia que se terminó el servicio no sé ni orar ahora que no tengo un pastor o un apóstol que me hace repetir al que está a su lado la frasecita no sé ni cómo relacionarme con Cristo entonces es lógico que hemos perdido terreno no a pesar de nuestra actividad sino debido a nuestra actividad pero en esta temporada los corderos dejaron de hacer silencio los corderos decidieron qué leer los corderos decidieron qué escuchar los corderos decidieron qué pensar qué interpretar empezaron a discernir que el evangelio era mucho más simple en contra de un sistema de un régimen legalista insisto esta pandemia es una oportunidad fascinante para ver a Jesús con ojos nuevos para decir bienvenido al evangelio simple algunos no tenían ni idea no tienen ni idea ni lo que haría Jesús ni cómo es Jesús por eso no se parecen a Jesús me doy cuenta cuando me dicen eso no haría Jesús cuando a mí me dicen eso no haría Jesús yo digo a veces ¿habrán leído los mismos evangelios que leo yo? hace poco alguien me escribió me dijo Jesús no contaría chistes yo digo ¿habrán leído los mismos evangelios que yo? que lo describen a Jesús realizando su primer milagro en una boda dando apodos a sus discípulos ganándose la reputación de hombre comilón y bebedor de vino ¿por qué creen que se ganó esa reputación? porque le sacaron una foto tomando Coca-Cola o sea no estoy haciendo una apología al alcoholismo digo si decían es un comidón y bebedor de vino es que pasaba días en fiesta también de hecho cuando los piadosos criticaban a sus discípulos por ser negligentes en las 613 leyes espirituales Jesús dijo ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? de todas las imágenes que hubiera podido escoger para su persona Jesús se asignó la de un esposo cuya felicidad alegra toda la fiesta de bodas entonces cuando uno mira los evangelios no no podemos decir cuál era la apariencia física de Jesús conocemos el Jesús de Hollywood el rubio de cabello rizado pero me parece bueno que la Biblia no diga cómo era físicamente porque nuestras representaciones embellecidas de Jesús dicen más acerca de nosotros mismos que de él en Jesús no hubo físicamente ningún brillo sobrenatural a excepción del monte de la transfiguración que presenciaron solo ese grupete chiquito de discípulos Juan el Bautista admitió que nunca hubiese reconocido Jesús sin una revelación especial y según Isaías no podemos creer que había atracción por su belleza o que tenía algún otro aspecto exterior que llamara la atención no la clave no era su físico se encuentra la clave en otra parte crecimos con una imagen de Jesús de Hollywood crecimos con una imagen del Jesús que nos vendieron desde los Estados Unidos un Jesús que nada lo altera que distribuye sabidurías en tonalidades mesuradas uniformes yo veo películas de Jesús que parecen más que Jesús un antidepresivo los evangelios presentan a un hombre que posee tal carisma que la gente permanece sentada por tres días sin comer con tal de escuchar lo que tiene para decir no veo a Jesús diciendo ya termino ya termino le voy a pasar un powerpoint ¿qué le parece el powerpoint? predicaciones positivas para que no se aburran me voy a poner un yin de onda para pegar con los jóvenes hablaba y tres horas la gente oyéndolo miren que carisma veo los evangelios y veo un espinel de momentos emotivos de Jesús veo que tenía compasión por un leproso alegría por el éxito de los discípulos estallidos de ira ante los legalistas insensibles dolor por una ciudad recalcitrante gritos de angustia en Gexemaní en la cruz veo un Jesús que recorría todo un espinel de emociones no veo ese Jesús de las películas que apenas habla y que si no está microfonado no sabe lo que está diciendo en el sermón del monte ¿vieron la película? bienaventurados los pobres de corazón y vos ves que hay ocho mil personas y decimos ¿cómo escucha que está allá atrás? ni hablando en un estudio de grabación lo escucharías así yo creo en un Jesús que levantaba la voz que gritaba que tenía una paciencia casi inagotable con la gente pero cero paciencia con las instituciones y con las injusticias y con los regímenes cuando yo llegué a California me dijeron que aquí los hombres que la mayoría la mayoría son mexicanos le costaba mostrar los sentimientos que la mayoría tenía que romper con esos estereotipos restrictivos ¿no? de la masculinidad pero veo a Jesús que vivió un ideal de realización masculina que veinte siglos después todavía la mayoría de los hombres la elude yo veo que Jesús era masculino pero tres veces lloró ante sus discípulos no dijo yo soy macho soy el hijo de Dios ¿qué pasó? no ocultó sus temores no dudó en pedir ayuda mi alma está muy triste hasta la muerte dijo en Gexemaní quédense aquí muchachos velen conmigo ¿a cuántos líderes de nuestros tiempos viste tan vulnerable? así memoria ¿cuándo fue la última vez que viste un líder decir estoy triste? ¿iglesia podría orar por mí? no hoy los líderes es aleluya estoy sintiendo un cohete acá atrás y uno los ve como wow es un Power Ranger Jesús diciendo estoy triste el hijo de Dios cuando lo tuvo que decir a diferencia de la mayor parte de los líderes que conozco a Jesús le encantaba alabar a otras personas cuando hacía milagros a menudo procuraba que el resultado se lo atribuyera al receptor tu fe te ha hecho salva no tú no tu fe le dijo a Natanael eres es un verdadero israelita de quien no hay engaño de Juan el Bautista dijo que nadie mayor que él había nacido de mujer al volátil Pedro lo llamó la piedra cuando una mujer humillada le rindió un acto extravagante de devoción Jesús la defendió ante quienes la criticaban y dijo que se seguiría contando hasta el fin de los tiempos este acto de generosidad o sea veo un Jesús que no no era inseguro que no nombren al otro más que a mí miren que yo soy el hijo de Dios que Juan ni que Juan yo él alababa a la gente los evangelios muestran a un Jesús que establecía intimidad de inmediato con las personas que conocía ya fuera que hablara con una mujer junto a un pozo con un líder religioso en un jardín con un pescador junto al lago estas personas se acercaban a Jesús cruzaban dos tres palabras y ya le revelaban sus secretos más íntimos y no era porque Jesús los hipnotizaba revelame lo que te pasa ahora como si fuera un Walter Mercado se sentían cómodos con él uno no abre el corazón ante un religioso que orina agua bendita que come santos y defeca diablos uno abre el corazón cuando ve sencillez pureza la gente de la época acostumbraba a mantener distancia de los rabinos de los hombres santos si los hombres santos andaban con venda para no mirar mujeres sangrándose contra las paredes como gansos para no mirar mujeres se van a acercar a un rabino pero a Jesús se acercaba la gente porque lo veían auténtico voy a la historia de Jesús y veo que no tenía una lista de cosas para hacer hoy participó en fiestas de bodas que duraban días se dejaba distraer por cualquiera que se le cruzaba por el camino ya fuera una mujer con flujo de sangre un mendigo ciego que andaba clamando a voz de cuello dos de sus milagros más impresionantes la resurrección de Lázaro y la hija de Jairo se produjeron porque Jesús llegó demasiado tarde a sanar a una persona enferma aceptaba invitaciones a sanar de quien fuera por esa razón hasta el día de la fecha no hay ningún personaje público que tenga una gama tan variada de amigos desde ricos centuriones romanos fariseos hasta recaudadores de impuestos prostitutas y leprosos imaginen a Jesús diciendo como te sacaste una foto con ese la luz no tiene comunión con las tinieblas como recomendaste al puma que el puma no se arreglo con los hijos yo veo a Jesús y es tan diferente a la gente a la multitud le encantaba estar con Jesús donde él estaba había alegría donde él estaba había alegría había fiesta no había religión como lo sé porque soy papá de nenes chiquitos y mis hijos donde no hay alegría no quieren estar y los niños se desesperaban para estar con él imagina un nene que quiera acercarse a alguien que se bautizó en limón llega Jesús como perfecto desconocido a una aldea de no sé de Baja Galilea los campesinos lo miran esos campesinos que vivieron lo suficiente para conocer la línea divisoria entre la pobreza y la indigencia esos campesinos saben todo acerca de la ley del reino del imperio romano pero conocen todas esas cosas en función a impuestos y deudas desnutrición y enfermedades opresión agraria y régimen lo que ahora quieren saber cuando viene este que dice ser el Mesías es que puede hacer este reino de Dios por el niño tullido por el padre ciego por ese alma enloquecida que grita entre los sepulcros y pronto esos vecinos descubrieron lo que Jesús podía hacer en beneficio de ellos ni una sola vez rechazó una solicitud directa de ayuda condenó a la generación mala y adultera que le pedían señales y se resistió a hacer un espectáculo a montar un show Marcos relata siete veces distintas en que en Jesús le ordenó a la persona que había sanado no se lo digas a nadie no hizo un servicio de milagros no lo puso en enlace no hizo un servicio de milagros en las regiones donde no había fe ni siquiera hizo milagros sino porque no pudiera sino porque no había fe dijo no voy a desperdiciar milagros acá muchos podrían decir ¿y por qué hubiese hecho Jesús con semejantes poderes en Roma en la Atena de aquel tiempo en Alejandría los propios hermanos de Jesús le propusieron que por lo menos concentre su trabajo en Jerusalén la capital de Israel Jesús prefirió mantenerse lejos del centro de atención desconfiaba de la opinión pública y pasó la mayor parte del tiempo en ciudades chiquititas de poca importancia cuando su primo Juan el Bautista que languidecía en la cárcel tuvo dudas acerca si Jesús de vera era el Mesías o era un impostor él le dio este mensaje a los discípulos de Juan parafraseándolo a Dante habla hoy vayan a decirle a Juan lo que vieron por acá díganle que hay personas que vendieron sus perros guía y que se dedican ahora a contemplar los pájaros díganle que hay personas que han cambiado sus bastones de aluminio por botas para escalar montañas díganle que los parias se han convertido en gente con esperanza Jesús vino a la tierra lleno de gracia y de verdad eso dice San Juan lleno de gracia y de verdad y esa frase resume su mensaje primero gracia a diferencia de quienes trataban de complicar la fe y de petrificarla con legalismo Jesús predicó un sencillo mensaje Dios te ama y tienes que amar a Dios punto sin razón alguna él dijo que Dios nos vino a ofrecer su amor sin costo sin condiciones sin 613 leyes pagado por la casa la casa paga ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un restaurante y te dijeron la casa paga? te comiste todo y vino el mozo el camarero dijo tranquilo la casa paga ¿cuándo? a mí me ha pasado que alguien me invitó de otra mesa pero que la casa paga acá la casa paga pecaste la casa paga y a pesar de este énfasis en la gracia nadie pudiera acusar a Jesús de suavizar la santidad de Dios porque estos días también me llenaban de mensaje vos no hablás de la santidad ¿cómo que no? a ver Jesús había había 613 leyes y más antes que viniera Jesús si uno malinterpreta el mensaje de la gracia piensa ah vino Jesús y dijo no no importa lo que haga viví como quiera él niveló al homicida con el chismoso Jesús niveló al adúltero con aquel que solo fantasea con una mujer con mirarla o sea que van todos presos él niveló al ladrón con el que solo codicia con robar o sea del punto de vista de Jesús complicó la ley porque los tipos decían yo no hombre de una sola mujer yo no robo yo no adultero bueno pues son chismosos celosos envidiosos da lo mismo sed vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos perfectos son palabras de Jesús no de Moisés así que Jesús estableció una norma que nadie tampoco iba a poder cumplir los obligó a todos estos santurrones a correr a la gracia al nivelar al chismoso con el homicida o al celoso con el fornicario obligó a que todos los religiosos necesitaran gracia por más 700 leyes que cumplieran lo mismo que pasa ahora ay como puede ser que el fulano de tal parece que se divorció yo tengo la familia ideal las pongo en Instagram todas las navidades chismosa lengua bífida poniendo toda la diarrea verbal en cuanto pueda en cualquier red social de cualquier hombre de Dios ah pero tiene el matrimonio perfecto Jesús niveló el adúltero el que se divorcia el fornicario con el chismoso ¿qué estoy diciendo? que lo complicó y les dijo ven ni ustedes tapándose los ojos para no mirar mujeres ni vistiendo a sus mujeres como Batman para que no les reconozcan estoy creativo ni ustedes pueden conservar la santidad sin gracia por eso los llevaron a la cruz porque los trató de pecadores porque le dijo están ciegos pobres y desnudos y no se lo dijo a la adúltera a la mujer samaritana al leproso ni a la prostituta se los dijo a los santos a los que estaban empoderando en un congreso dentro de la iglesia dentro de la sinagoga le dijo están ciegos pobres y desnudos les dijo la verdad están iguales que los que están afuera todos necesitan gracia y ellos estaban dispuestos a escuchar cualquier cosa menos que ellos necesitaban gracia no Cristo no iba a morir por ellos iba a desperdiciar su sangre en ellos porque ellos ya eran santos por la ley ese Jesús audaz Jesús nunca retrocedió ante un conflicto a veces a mí me ponen Jesús se quedaría callado es una locura se enfrentó con quienes los interrumpían con los mofadores de todas las clases dio órdenes directas a los demonios espíritu mudo y sordo sal de él y no entres más qué interesante que los demonios nunca dejaron de reconocerlo como el santo de Dios o como el hijo del altísimo qué interesante que quienes pusieron en duda su identidad fueron los fariseos un demonio es mucho más sabio que un religioso siempre mi problema no son los demonios porque los reprendo y listo y aparte los demonios saben a quién temblar un demonio siempre es mucho más sabio que un religioso entonces yo veo la vida de Jesús con ojos nuevos y no puedo negar las agrupaciones de espectadores los círculos que se que se formaban a su alrededor igual que la iglesia hoy estaban los más alejados el círculo exterior los mirones los curiosos los bolleristas tratando de descifrar a Jesús esa multitud servía para proteger a Jesús porque los enemigos decían el mundo entero va tras él no podemos detenerlo así que esa multitud de alguna forma eran utilitarios a Jesús eran los mirones los que estaban ahí ni tan comprometidos para acercarse mucho ni tan indiferentes como para irse demasiado lejos sobre todo los patriotas judíos que estaban deseosos que Jesús anunciara una revuelta contra Roma ¿no? y Jesús me di cuenta que nunca toma en cuenta ese grupo periférico nunca va a buscar al que mira de lejos algo más cerca había un centenar de seguidores sinceros algunos eran compañeros de viajes se habían unido dice las escrituras después del arresto de Juan el Bautista los discípulos de Juan se quejaron de que todos habían ido con Jesús y como rechaza la popularidad Jesús dirige la mayor parte de sus comentarios no a las masas sino a los que buscan la verdad y entonces veo en las escrituras que constantemente empuja hacia un nivel más profundo de compromiso con palabras que ponen a la gente siempre a decidir en encrucijadas no pueden servir a dos señores sirvan a Dios o sirvan al otro no pueden servir a dos tienes que amar a tu enemigo colocar la mejilla otra vez tomar la cruz y esa última frase tomar la cruz no era una metáfora junto a los caminos de Palestina los romanos acostumbraban a crucificar a los peores delincuentes como una lección práctica para los judíos que clase de imagen mental iban a crear en sus mentes esos seguidores con semejante invitación tomen la cruz querían una revuelta contra Roma no una procesión de mártires y Jesús repite más de una vez el que haya su vida el que la quiere proteger la va a perder el que pierde su vida a causa de mí la va a encontrar y el círculo más cercano de seguidores los doce se jactaban que estaban dispuestos a hacer ese sacrificio si señor nosotros estamos dispuestos y Jesús le dice ustedes no saben lo que están pidiendo che podéis beber del vaso que yo voy a beber podemos dicen estos y a diferencia de otros rabinos Jesús escogió a su círculo íntimo de discípulos en vez de dejar que los cogieran a él era tal el magnetismo de Jesús que con poquita frase lo persuadían a que abandonaran sus trabajos sus familias y se le unían ustedes no van a ver que les predicaba dos horas y media para convencerlo tenía un equipo de seguimiento tres te llamaban en la semana para rematar la venta él te llamaba así y decía sígueme y dejaban las redes mirá mirá que magnetismo digo porque siempre decimos tenemos que parecernos a Jesús no tenían un grupo de seguimiento discipulado control de doctrina dos parejas de hermanos Santiago y Juan Pedro y Andrés trabajaban juntos en barcas de pesca los invitó abandonaron el negocio después que Jesús les dio el día de pesca de más éxito de toda su vida decile a un empresario hoy que llega Jesús hace que la empresa empiece a facturar al loco y dice ahora déjale venir está loco ahora no pedímelo cuando la empresa esté fundida no cuando me vaya bien todos menos Judas Iscariote provenían de la provincia natal de Jesús Galilea Judas era de de Judea lo cual hasta demuestra cómo se había extendido la reputación de Jesús no había redes sociales y a mí me desconcierta la extraña mezcla de estos doce porque de eso también tiene que ver con ver la Biblia con ojos nuevos tiene que ver con esos corderos improbables con esos ungidos menos pensados con esa gente rota Simón el Celote pertenecía al grupo que se oponía violentamente a Roma Mateo era recaudador de impuestos lo había contratado el gobernante marioneta de Roma no veo a ningún estudioso como Nicodemo ni un tipo rico que bancaba que soportaba el ministerio como José de Arimatea que formaran parte del grupo de los doce hoy José de Arimatea sería parte del BOR oficial si es el que tiene plata meterlo en la mesa chica hay que mirar muy a fondo para encontrar alguna capacidad de liderazgo en estos doce de hecho el rasgo más característico de los discípulos parece que era el espíritu de estupidez era el único que los mancomunaba Jesús le vivía diciendo ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿hasta cuándo os voy a soportar? ¿cómo tengo que decírselo? lean esa frase de Jesús ¿cuántas veces os tengo que decir? ¿qué tengo que hacer para que me entiendan? me hace acordar a mí cuando tenía que que dar alguna directiva a la iglesia a los líderes pero ¿cómo lo tengo que poner con manzanitas? y después veo a Jesús y digo pobre también Jesús tuvo que pasar por eso mientras está tratando de enseñarles a servir a los demás pelean acerca de quién se va a sentar al lado de él en el cielo y esa limitada fe a veces exaspera Jesús terminaba un milagro y ya estaban preocupados ¿cómo iba a hacer con el otro? bueno está bien pudo alimentar a cinco mil pero ¿va a poder a cuatro mil? casi siempre había una una nebulosa de duda que separaba a los doce de Jesús yo digo ¿por qué invierte Jesús tanto en esos aparentes perdedores? ¿por qué le da voz a esos corderos? Marcos dice ¿por qué? ¿por qué Jesús escogió a los doce? este es el evangelio este es el resumen del evangelio la razón por la cual Jesús escogió a esos aparentes doce perdedores para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar dice Marcos ese es el evangelio señoras y señores bienvenidos al secreto más escondido de la Biblia el secreto de la sencillez del evangelio para que estuviesen con él y para que prediquen eso es el evangelio para que estuviesen con él Jesús nunca trató de ocultar su soledad y su dependencia de los muchachos no los escogió como siervos sino como amigos lo dijo como amigos les he revelado lo que un amigo revelaría lo que escuché de mi padre compartió alegría risa dolor los buscó en tiempos de necesidad esos muchachos se convirtieron en su familia en su madre en sus hermanos sustitutos renunciaron a todo por él y él renunció a todo por ellos los amaba pura y llanamente para que estuviesen con él para que somos salvos para estar con él no para hacer iglesia para estar con él cuánto hace que no estás con él dos para enviarlos a predicar Jesús sabía que iba a estar poco tiempo en la tierra y que el éxito final de su misión dependía no sólo de lo que consiguieran sólo tres años primero con los doce después con los once luego los miles y después los millones y que esos millones iban a hacer extender el evangelio a las cuatro esquinas del mundo antiguo lo que veo es que estos tipos y estos discípulos eran tan comunes tan corrientes y eso me da esperanza a mí a Dante Miguel Gebel me da esperanza porque Jesús no los escoge por su talento innato por lo perfecto porque seguían las 613 leyes cuando Jesús vivió en la tierra se rodeó de personas comunes algunos no lo comprendieron bien algunos no ejercieron poder espiritual y otros se comportaron como adolescentes mal educados y eso incluye a sus discípulos escogió a tres seguidores los hermanos Santiago Juan y Pedro que recibieron las reprimendas más fuertes y dos de ellos llegarían a ser los líderes más importantes de los primeros cristianos no puedo evitar pensar que Jesús prefiere trabajar con reclutas que no prometen mucho con los ungidos menos pensados después de haber enviado a 72 discípulos a una misión de capacitación se alegró por los éxitos que le contaron y dijo Jesús te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste las cosas de los sabios se las escondiste a los entendidos y se las revelaste a los niños si a ti te agradó hacerlo así y con esa cuadrilla destartalada Jesús fundó una iglesia que no ha dejado de crecer en 20 siglos muéstrenme en una sola empresa una sola compañía que haya logrado eso con 11 personas ese Jesús de estos evangelios es el secreto mayor guardado del cristianismo el régimen de la religión prefiere a un Jesús domesticado y a corderos silenciados un evangelio casi comunista pocos se sintieron cómodos con Jesús los que lo lograron fueron la clase de personas con las que nadie se sentiría cómodo cuando Jesús vino a la tierra los demonios lo reconocieron los enfermos acudieron a él y los pecadores mojaron sus pies y cabezas con perfume y en tanto él ofendió a los judíos piadosos que seguían los conceptos rigurosos de cómo tenía que ser Dios cuando yo veo el rechazo de estos religiosos de estos por Jesús yo te voy a hacer una pregunta a lo argentino vos crees que la gente religiosa de hoy por alguna razón hoy haría lo contrario a lo que hicieron estos religiosos porque porque van a cambiar no será que la religión quiere que Jesús armonice con sus expectativas de sana doctrina aunque no concuerde con el Jesús de los evangelios porque Jesús alabó a un vil cobrador de impuestos por encima de un fariseo temeroso de Dios a la primera persona a la que se le reveló abiertamente como Mesías fue a una samaritana con cinco matrimonios fracasados y una aventura actual con susurro de moribundo perdonó a un ladrón sin ninguna posibilidad de crecimiento espiritual de ir a la célula de diezmar de ofrendar de congregarse o de obedecer al líder entonces yo veo una mezcla de amabilidad con los pecadores y de hostilidad hacia el pecado pero en gran parte de nuestra congregación de nuestra iglesia encuentro lo contrario de labios para afuera decimos odiamos el pecado pero amamos al pecador pero lo practicamos de verdad seguimos redefiniendo el pecado y cambiando el énfasis los pecadores no se sienten amados por la gente de la iglesia y sé que hay mucha gente que los cree en sus hogares a mí me lo dicen muchos inconversos yo trabajo con miles no digo miles cientos de inconversos hay uno muy famoso que me suele decir siempre yo veo como ustedes se liquidan en las redes sociales por sencillos temas de doctrina a mí me matarían antes de entrar entonces algo no está funcionando bien cuando yo veo las instrucciones de culto en un libro como Levítico me parece un manual que parece que es un manual para manejar material radioactivo trae solo corderos inmaculados al tabernáculo no toques el arca deja siempre que el humo la cubra si alguien mira el arca adentro se muere no entra nunca al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote una vez al año en Yom Kippur hay que atarle una cuerda al tobillo de manera que si comete un error y muere adentro se le puede sacar el cuerpo para afuera los discípulos crecieron en un ambiente como ese no podían pronunciar nunca el nombre de Dios tenían que cumplir el código de purificación siguiendo la ley mosaica daban por sentado como la mayor parte de las religiones de la época que el culto incluía sacrificios algo tenía que morir y su Dios había prohibido sacrificios humanos y por esto en un día de fiesta Jerusalén se llenaba de validos de quejidos de un cuarto de millón de animales que iban a acabar en el altar del templo ruido olor de los sacrificios eran recordatorios sensoriales del gran abismo que había entre Dios y ellos y ahora los seguidores de Dios se reunían cantaban himnos se dirigían a Dios con la palabra Abba donde está el temor el protocolo que se exigía al acercarse al misterium tremendum nadie traía animales para ser sacrificado la muerte ya no formaba parte del culto excepto cuando recordaban el sacrificio de Jesús en la cruz Jesús hizo cambios de cómo vemos a Dios aproximó a Dios a la gente a los judíos que conocían a un Dios distante Jesús trajo el mensaje de que Dios se preocupa por la hierba del campo alimenta a los gorriones sabe la cantidad de cabellos que hay en la cabeza de la gente a los judíos que no se atrevían a mencionar el nombre de Dios Jesús trae la sorprendente palabra aramea Abba que es un término familiar de afecto nomatopéyico como papá la primera palabra que los nenes pronuncian Abba antes de Jesús nadie hubiera pensado en usar una palabra semejante para Shabé el Dios soberano cuando Jesús estaba clavado en la cruz ocurrió algo que pareció sellar la intimidad con la iglesia joven que estaban haciendo Marcos cuenta que cuando Jesús exhala el último suspiro el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo ese velo había servido para separar el lugar santísimo donde moraba Dios al resto del templo pero ya no se iban a necesitar más sacrificios ningún sumo sacerdote tenía que entrar temblando todos nosotros tú y yo hemos vivido bajo esta intimidad y la tomamos como algo normal hola ¿cómo te va Jesús? yo escucho gente decir hola ¿qué tal flaco Jesús? ¿cómo te va Dios? olvidamos lo que le costó a Jesús ganar eso para nosotros corderos comunes y corrientes acceso a la presencia de Dios conocemos a Dios como Abba gracias a Jesús en una de las últimas frases Jesús pronunció antes de morir Padre perdónalos a los romanos a los líderes religiosos sus discípulos que se habían escapado perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús había vivido entre nosotros y ahora entendía yo en estos días hasta veo la cruz con ojos nuevos yo pensaba ayer ¿qué hizo que los cristianos tomaran ese instrumento de ejecución como símbolo de fe? ¿por qué no hacer todo lo humanamente posible para eliminar ese recuerdo? hubiéramos podido insistir en la resurrección y mencionar la cruz como una lamentable acotación en la historia porque la cruz se convertiría en el núcleo principal de la fe él no necesitó decir hacer esto en memoria de mí acerca del domingo de Ramos el domingo de resurrección pero es evidente que no quiso que olvidáramos lo que ocurrió en el Calvario en el Calvario nos dio acceso a Dios para que no haya más religiosos Jesús entiende el poder de la gente esa que no le importa para nada que se fijen en ella el Evangelio sencillo se muestra a sí mismo más poderoso en la vida desapercibida en el siervo que no llama la atención en el santo no reconocido en el discípulo invisible en el cordero silenciado por el régimen Jesús no cambió el mundo con ejércitos con espadas con legiones con ángeles con rayos pero cambió el mundo al rechazar la fama y al darle la bienvenida a la infamia de una muerte digna de un criminal yo sé que en esta pandemia muchos se han sentido sin líderes abandonados sin una dirección clara muchos han esperado una palabra y solo han recibido sé prudente quédate en casa y alguien me dijo estoy harto de ver a mi líder o a mi pastor metido en una cocina muerto de miedo diciéndome que me quede en casa y yo sé que no esperabas una orden para salir a contagiarte pero querías algo más que un simple enmudece y sea obediente porque fueron muchos años de hacer silencio pero este tiempo es permitido por Dios para que regresemos a la sencillez de ese Jesús que te describí algunas cositas no más un tiempo para ver a Jesús con tus propios ojos y compruebes qué diferente es al que te dijeron que era este Jesús es el secreto mejor guardado del cristianismo y si tu encuentro con Jesús fue real con este Jesús la cuarentena la pandemia puede durar 10 años más y no te vas a enfriar ni apartar de la fe tranquilo 30 segundos de cielos abiertos mantuvieron a Pablo fiel hasta la muerte no tuvo que tener muchos encuentros y quedar ciego muchas veces y que le redieran la vista muchas veces para que él recobrara la fe ahora si tu encuentro era espiritualidad prestada nieto de Dios posiblemente ya te estés quedando sin oxígeno y recuerda que el tamiz el colador también es plan de Dios la separación del trigo y la cizania los llamados de los ofrecidos lo hipócrita de lo genuino también es de Dios en la película sobre Robin Hood dirigida por Ridley Scott y que protagonizó Russell Crowe se hace referencia a la fuerza que tendría contra la injusticia la movilización de la gente normal de los corderos y hay una frase levántate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones es el lema que queda escrito en la piedra y en su propia espada levántate álzate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones yo espero que de esta pandemia surja una revolución de los moderados de los corderos que han estado siempre silenciosos y se han dedicado a obedecer de forma sumisa sin siquiera decir Señor es este mi lugar es este el Cristo que debo conocer yo oro que surja la rebelión del evangelio simple que se atreva a ir en contra de los que te dijeron incluso a quien podías escuchar y a quien no podías escuchar un evangelio que vaya en contra de los fariseos que te quisieron transferir su propio odio los fariseos que te transfirieron sus propias envidias solapadas sin que te dieras cuentas sin que te dieras cuenta se tienen que levantar subversivos que miren con ojos nuevos a Jesús rebeldes que nunca más se dejen alimentar por palabritas de 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 gente que simplemente le dice palabras positivas se tiene que levantar un ejército de gente que no repita lo que otros le dicen que tiene que decir que no te digan que estás empoderado cuando en realidad estás controlado depende de nosotros si nos vamos a convertir en leones o no señoras y señores esta pandemia no solo trajo enfermedad y muerte esta pandemia tuvo algo positivo tiene algo positivo le puso punto final al silencio de los corderos y yo sé que hay mucha gente muy madura de ese lado lo que pasa que te habían hecho creer que no gente que va a buscar a Dios por su propia cuenta gente que está teniendo un encuentro real estos días pero no por mi mensaje lo está teniendo en su habitación en su recámara leyendo las escrituras Dios permita que vuelvan los templos abiertos pronto pero si no ocurre Dios levantará un ejército de gente que dejó atrás esos tiempos de estar mudos esos tiempos de obedecer sumisamente sin siquiera pensar si realmente estaban siguiendo al verdadero Jesús es tiempo de volver al evangelio sencillo es tiempo de volver al evangelio simple di conmigo Señor Jesús te recibo como mi suficiente salvador entra en mi vida anota mi nombre en el libro de la vida perdona todos mis pecados gracias Señor por este encuentro real contigo quiero conocerte más quiero estar cerca del secreto mejor guardado Jesús ayúdame a conocerte más entra en mi corazón caminemos juntos hagamos juntos este viaje perdona mis pecados yo no puedo hacerlo ni cumpliendo todas las leyes del mundo dile al Señor necesito tu gracia dile vamos líderes pastores ungidos dígale necesito tu gracia dile como dijo el Señor en Jexemanía estoy triste necesito tu gracia bendito sea el Señor y quiero orar por todos los que ahora han decidido hacer un nuevo compromiso con el Señor como decimos cada domingo a la gente de nuestra congregación a los que son de la congregación virtual de otras partes del mundo yo quiero que te pongas de pie a donde estés con tu papá con tu mamá con tu abuelo con tus hijos con tus nietos vamos a terminar orando vamos a pedir en los últimos minutos del servicio de hoy que Dios bendiga tu entrada tu salida tu acostarte tu levantarte te bendiga en el campo en la ciudad tus horas de trabajo tus horas de descanso que Dios haga brillar y resplandecer tu rostro pero que sobre todas las cosas conozcas al Jesús real sobre todas las cosas los corderos nunca más se queden callados y digan yo no descansaré hasta que Cristo se revele a mí y el Señor sale a tu encuentro ahora ¿pueden sentirlo? el Señor está saliendo a tu encuentro ahora yo oro por los que están ahora mirando en sus casas en sus hogares oro por los que están cansados de luchar los que dicen Señor no puedo más ha sido una pandemia demasiado larga son cinco meses de lucha he perdido empleo estoy en crisis matrimonial el Señor me dice gente rota por ti por ti es que di mi sangre en la cruz del Calvario no te confundas yo no vine por los sanos yo no vine por los santos yo vine por los enfermos y por los pecadores te ama el Señor ¿cómo no te va a amar el Señor? ¿cómo va a perder el interés en ti si como dije la vez pasada el te tiene esculpido en sus manos oro por los que están ahora en distintas partes del mundo oro por los que han bajado los brazos el Señor me muestra gente triste gente que decía yo no califico durante semanas el Señor me dice habla de mi gracia porque la religión ha quitado la gracia de los templos y el Señor dice aquí yo te perdono sé que hay gente que se va a enojar con este mensaje sé que hay gente que va a decir es liberalismo pero el Señor me dice que te diga que el Espíritu Santo traerá convicción de que esto es palabra de Dios he transmitido lo que creo Él me ha dicho que diga no he agregado no he quitado a lo que creo es la revelación de Él y ahora yo oro para que el Espíritu Santo llegue a lo más profundo de tu ser los que están en casa los que están orando los que están clamando conmigo vamos es tiempo dice el Señor en que la gloria mi gloria haga habitáculo en tu habitación en tu recámara en la sala en el patio donde me estés mirando oro por todos los países de nuestra América los países de Europa Asia África Oceanía ahí está el Señor un viento de otra parte soplando Dios sobre los que habían perdido la fe sobre los que habían perdido la esperanza me dice el Señor que te diga no te intrigues no baje los brazos no te rinda gente rota ungidos menos pensados te ama el Señor como no te va a amar el Señor es este Jesús que te parece distinto al que te habían dicho el que te ama es este Jesús el que busca el que te llamó para que estés con Él y para luego comisionarte a predicar hay gente hay gente que dice yo perdí toda idea de que el Señor me va a usar he hecho estragos con mi vida Satanás ha querido destruirme pero el Señor me dice que te diga recuerda si yo comisioné al loco gadareno y si comisioné a la mujer samaritana y a mis doce es que tengo esperanza contigo no te deja el Señor hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer te bendice el Señor suelto sobre todo a la gente que está mirando ahora esta palabra y que los ungidos menos pensados que los corderos que estaban silenciados levanten la voz y digan el Señor me ha ungido para dar las buenas nuevas para libertar a los oprimidos para traer libertad a los cautivos para sanar enfermos para liberar a los que estaban cautivos mentales yo lo creo creo que un nuevo tiempo comienza y que esta pandemia sirve para que el pastor de los pastores esté contigo te enseñe te disipule y te lleve a un nuevo nivel a una nueva dimensión lo creo lo declaro en el nombre del Señor de las multitudes amén y amén aleluya voló la hora pero el Señor ha hablado hoy y yo soy el primero en recibir se terminó el silencio de los corderos batallón del ejército de Dios escuadrón de oficiales aquellos que le pelean palmo a palmo las almas al enemigo el escuadrón de emergencia el escuadrón de búsqueda en combate contra las fuerzas invasoras que Dios te bendiga que Dios te guarde que haga resplandecer su rostro sobre ti y nosotros nos vemos aquí la semana que viene Dios mediante los dejo con la placa final para que puedan ayudarnos a que este río jamás se detenga sigan orando sigan clamando que los mejores días están por delante y siempre que haya un diluvio habrá un nuevo pacto Dios te bendiga hasta la próxima chao apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh 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 eres bienvenido eres amado una y otra vez oh 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 bienvenido arriba eres amado Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste yo en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome Una y otra vez Oh, 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 eres bienvenido Eres amado Una y otra vez Oh, 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 bienvenido a mí Eres amado Una y otra vez Oh, 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 eres bienvenido Eres amado Una y otra vez Oh, 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 bienvenido a mí Eres amado Vamos a adorar Vamos a adorar Todo el cielo espera Para celebrar Vamos a adorar Vamos a adorar Todo el cielo espera Para celebrar Vamos a adorar Vamos a adorar Vamos a adorar Oh, 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 oh Una y otra vez Oh, 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 oh Eres bienvenido Eres amado Una y otra vez ¡Oh, oh, oh, oh! Bienvenido al nivel ¡Eres amado! ¡Una y otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres bienvenido! ¡Eres amado! ¡Una y otra vez! ¡Oh, oh, oh! Bienvenido al nivel ¡Eres amado! Eres amado una y otra vez